Guardia Voy a formar el perreo con la divina Voy pa' arriba Voy pa' arriba con todos mis hermanos El Jordani, Felipe, el Gitano Mi familia, mi casa, el Pantano No sé mi hermanito, Evite Ross No hablan de mí pero ninguno me conoce Contando por el Bella cuando son más de las dos En la discoteca ella quiere que le explote Poqueta ya no respeta Sale conmigo la noche entera Le dedicachigo la combi completa Le gustan los gíos, no andan con maleta No la pienso y nos vamos al choque Palpantano el barrio lo bloque Saramo Miami que es lo que es lo que es lo que Chamaquito dale tu corte Venimos del pantano y del pantano pa' la cima Con la gata esperándome en fila Ando ready con la cumbiadida Voy a formar el perreo con la divina Y del pantano pa' la cima Con la gata esperándome en fila Ando ready con la cumbiadida Voy a formar el perreo con la cumbia adidas Voy a formar el perreo con la cumbia adidas Rupimos la tarima Y después con el patrón nos vamos a ver a la divina Yo tengo la medicina Saludo pa' dos ramos que está japiándome en la esquina Por encima, por encima Me llueve en la puta por encima Por encima, siempre por encima Fumando marihuana en la jibeta estoy arriba Venimos del pantano y del pantano pa' la cima Con la gata esperándome en fila Ando ready con la cumbia adidas Voy a formar el perreo con la cumbia adidas Voy a formar el perreo con la cibina Ni del pantano pa' la cima Con la gata esperándome en fila Ando ready con la cumbia adidas Voy a formar el perreo con la cumbia adidas Voy a formar el perreo con la cibina Vamos pa'l chate Este es el chamaquito junto con los manicates Que nene tú Nos vamos a pull Nos tomamos en el VIP una red bull Chamaquito Chamaquito Dímelo Pantano producciones Dímelo El matapista Dímelo Pantano producciones Dímelo Pedro el matapista El PS Record Dímelo Fede Dímelo Sheri Pantano producciones La cibina Pantano producciones Ocala La cibina Dímelo Pantano Paloma Más Dímelo apagante